vamos allá en este caso he utilizado un periódico que pesa nada más y nada menos que 460 gramos entonces lo cortaremos en pequeños trozos directamente con la mano no nos hace falta utilizar una tijera y los iremos echando en un balde porque porque luego lo vamos a cubrir con agua así que con paciencia hacemos recortes de todo el periódico no hace falta ni que sean muy pequeños ni muy grandes los trozos por fin ya tenemos todo el periódico recortado así que el siguiente paso será cubrirlo con agua yo he hecho esta cantidad que es más que suficiente para este proyecto y para otros más pero siempre es mejor que sobre a que falte vosotros hacen la cantidad que creáis necesaria una vez hemos cubierto con agua todos los recortes de periódico ya sólo nos queda dejarlo en remojo al menos 12 horas evidentemente cuantas más horas lo dejéis en remojo muchísimo mejor después de las 12 primeras horas en remojo de todos los recortes de periódico lo que vamos a hacer es hacer más pequeñitos los trozos que hicimos en un principio esto va a favorecer posteriormente el triturado para obtener las fibras de papel sé que puede resultar un poquito laborioso pero bueno lo podéis hacer mientras veis una película o escucháis música la verdad es que merece la pena este pequeño esfuerzo cuando hayamos terminado de hacer los trocitos más pequeños lo dejaremos en remojo otras 12 horas más después de la segunda fase de remojo este es el aspecto que tiene nuestro papel ahora ya podemos pasar al siguiente paso para el triturado contaremos con el papel que ya habíamos dejado en remojo una batidora en este caso es de vaso un par de baldes uno para echar la pasta y otro para echar el agua sobrante un colador y también necesitaréis otro recipiente con el que iréis añadiendo agua a la batidora ahora muy importante iremos añadiendo pequeñas cantidades de nuestro papel a la licuadora ojo no echéis mucho porque la podemos bloquear u obturar iremos añadiendo bastante agua para que la licuadora haga bien su trabajo y batiremos la mezcla al menos unos 30 segundos cuanto más mejor porque así quedarán las fibras mucho más finas pero tampoco os paséis porque podéis llegar a quemar la licuadora y no queremos eso una vez que nos hemos asegurado de que nuestro papel está bien triturado vamos a pasar al siguiente paso es decir vamos a ir echando poco a poco en el colador la mezcla e iremos extrayendo todo el agua que podamos eso sí no vamos a presionar ni con una cuchara ni con la mano ni nada lo que tenéis que tener es mucha paciencia y simplemente dándole golpes con la mano al o ciertos movimientos al colador tal y como estoy haciendo iremos quitando el agua si tenéis un colador más grande pues muchísimo mejor más os cundirá el trabajo el mío es pequeñito y voy a tener que hacer muchos más pasos pero la cuestión sobre todo es tener paciencia ir dándole estos pequeños movimientos de un lado al otro de arriba hacia abajo e intentar extraer la mayor cantidad de agua pero tampoco os agobiáis no tiene que quedar una masa seca lo único que a la hora de secar la pasta pues el secado irá en función evidentemente de la cantidad de agua que tenga cuanto más agua más no nos va a tardar en secar pero no pasa nada más o menos así os tiene que quedar una vez que hemos extraído todo el agua que hemos podido y una vez hecho esto lo echamos a la cubeta y repetimos de nuevo el proceso seguiremos triturando y colando la mezcla pues hasta que nos aburramos la verdad es que yo no lo hago todo en el mismo día suelo hacer masa pues hasta cubrir una plancha que luego os mostraré pero a vosotros como queráis o sea lo podéis hacer toda una vez que me parece una barbaridad o un día un poquito otro día otro poquito yo creo que se lleva mucho mejor si no tenéis prisa y así como veis una y otra vez no hay más y luego veis el líquido que nos queda de colar la mezcla no lo tiréis porque esto si lo coláis por un colador chino o una tela quedan fibras de papel que nos van a servir también así que no lo desechéis de momento no voy a triturar más papel así que el sobrante lo reservaré para otro día y es más cuanto más tiempo este remojo mejor que mejor y esta es la pasta que me ha resultado entonces escurriré el sobrante de agua que se me ha generado al reposar en el balde y ya podemos pasar al siguiente paso ahora la masa que hemos obtenido del triturado de nuestro papel la vamos a extender sobre una superficie y impermeable yo en este caso he utilizado unos cartones que tenía por casa y los he forrado con con plástico ahora poco a poco iremos cogiendo nuestra masa de fibras de papel y la vamos a extender sobre el plástico lo haremos sin apretar con toques suaves e intentando que la capa quede lo más fina posible para que luego el posterior secado sea más rápido y ya tenemos lista nuestra primera lámina de fibras de papel preparada para el siguiente paso es decir su secado para ello evidentemente la tenemos que colocar al aire libre y si le da el sol mejor que mejor cuanto más delgada sea la lámina antes secará y también dependerá de la humedad que tenga pero bueno eso ya lo iréis viendo y por supuesto no os hago veis haciendo todas las láminas el mismo día las podéis hacer en varios como veis yo para su secado la cuesta encima de una mesa en el balcón eso sí aseguraros de poner unas pinzas para evitar que el viento se lleva el cartón y acabe todo por los suelos estas son las planchas que he hecho durante varios días y con el total de la masa inicial como veis esta es la primera esta ya lleva tres días secando esta sería la segunda y llevada dos días secando la de abajo lleva un día y la de en medio la acabo de hacer hoy como veis es muy sencillo hacer todos los niveles que necesitéis en una misma mesa para colocar las planchas lo único que necesitáis es tinta adhesiva la colocáis de pata a pata o haciendo crucetas y encima la plancha y por fin ya tenemos nuestra primera plancha de papel totalmente seca evidentemente depende de las condiciones climatológicas el que tarde más o menos como podéis ver el color cambia totalmente ha mermado muchísimo tras perder toda la humedad está más finita y ya lo único que tenemos que hacer es guardarla en pequeños trozos para el siguiente paso y por fin vamos a obtener nuestras fibras de papel para ello vamos a introducir en nuestra batidora trocitos de la lámina que ya teníamos secas lo podéis hacer en este mismo momento o como veis en la imagen de la derecha tenerlo preparado ojo importante para evitar que la batidora se estropee o se bloquee y para que nuestras fibras de papel queden lo más fina posibles es mejor hacer este proceso de poco a poco es decir introduciendo en la batidora poquitos trozos de papel es mejor eso que intentar hacerlo todo muy rápido y meter una gran cantidad con eso no vamos a conseguir nada ponemos la batidora en el modo de picar hielo y trituraremos los trocitos de papel al menos durante 35 40 segundos y así es como quedan nuestras fibras de papel repetiremos el proceso tantas veces como sean necesarias hasta obtener la cantidad que queramos para hacer nuestra masa definitiva de papel vamos a utilizar las fibras de papel que obtuvimos en el paso anterior también vamos a utilizar un plástico sobre el que amasaremos la mezcla y una espátula también en este caso de plástico además utilizaremos cola casera o engrudo si no sabéis cómo hacerla os dejo arriba el link de la receta que yo utilizo comenzaremos por colocar un montoncito de fibras de papel sobre el plástico y poco a poco iremos añadiendo engrudo lo iremos mezclando con la espátula y a medida que se vayan integrando estos dos componentes iremos añadiendo de uno o de otro no se trata de que la masa quede ni muy líquida ni muy espesa sería un término medio no obstante esto va a gustos de hecho yo recomiendo que probéis diferentes texturas de la masa es decir que una masa os queda más blanda probadla que os queda más espesa probadla porque al final tenéis encontrar la textura adecuada a vosotros quizás os encontréis más cómodos trabajando con una masa para modelar que sea mucho más blandita que otra que sea más espesa o al contrario por eso os digo que probéis en mi caso y después de probar diferentes texturas he comprobado que me gusta mucho más trabajar con una masa de papel blandita que con una que esté más espesa sobre todo a la hora de trabajar o modelar detalles pero ya como os he dicho eso va a gustos aunque lo realmente importante de este proceso y para que os quede una masa perfecta es mezclar mezclar y mezclar cuanto más lo hagáis mejor aunque la pasta de papel se conserva en el frigo durante un tiempo yo recomiendo que hagáis la cantidad que creáis necesaria a la hora de modelar yo por ejemplo suelo hacer pasta de papel a medida que voy necesitando cuando estoy modelando además veréis que este proceso es sumamente sencillo y ¡Gracias! estos! ! estos! e titan se coorden de o ! ? o ? ! 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 Ya tenemos casi lista la pasta de papel, la amasamos un par de minutos más con las manos y voilà. Finalmente para su conservación no tenéis más que meterla en un recipiente hermético y después al frigorífico donde conservará todas sus propiedades al menos una semana y media o dos. Y eso es todo amigos, espero que os haya resultado de utilidad, un saludo y nos vemos pronto.